Música Escuchemos queridos hermanos, el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo del 28 al 44. Jesús decía en su enseñanza, cuídense de los maestros de la ley, pues les gusta andar con ropas largas y que los saluden con todo respeto en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los mejores lugares en las comidas, y despojan de sus bienes a las viudas. Para disimularlo, hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor castigo. Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres dos monedas de cobre, de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren, hermanos, cuando uno escucha, por ejemplo, esto del dinero, hay gente que puede empezar a decir, ¡Ay, ya! Van a empezar a decir que el diezmo y que hay que dar. Sin embargo, aquí el tema de Jesús no es el dinero. No, absolutamente no es. Miren, incluso podríamos ver cómo Jesús no resalta el valor, ¿no? De que daban muchos. Dice, sí, muchos daban, daban de lo que le sobraba y ponían incluso muchas monedas. ¿Por qué Jesús se dio cuenta que la mujer dio dos moneditas? Porque los cofres eran como de cobre, entonces hacían un montón de ruido, o sea, necesariamente hacían ruido. Y en aquel tiempo no había billetes, eran todas monedas, denarios o monedas de muy poco valor, pues eran chiquititas. Nosotros podríamos decir como esas moneditas de diez pesos, ¿no? Que cuánto ruido pueden hacer. Y ahí Jesús se da cuenta que echa dos moneditas por el ruido. En cambio, la gente que echaba un montón de monedas, sonaba un montón, ¿no? Y Jesús lo que resalta es la viuda. ¿Pero qué es lo que resalta de la viuda? Su confianza en Dios. Echó todo lo que tenía. A lo mejor le podía alcanzar para un poco de harina, un poco de no sé qué, y hacerse un pan. Era poco. Sin embargo, la viuda sabe confiar, sabe abandonarse en Dios y darlo todo. La viuda no se puso a pensar en qué lo van a ocupar, será que lo van a ocupar bien. Eso no le interesa a la viuda. Le interesa que ella está dando y se lo da a Dios. Y no pregunta en qué lo van a ocupar o para qué va a ser esto o aquello. Ella simplemente lo da. Y lo da porque confía en Dios y lo da porque tiene un amor, un amor que expresa en ese darlo todo. Y creo, hermanos, no importa lo que des, dalo con amor, dalo con generosidad. Dalo sin estar pensando en qué lo irán a invertir porque la iglesia es esto y aquello. No, tú dalo, dalo para el servicio de Dios. Y yo creo que por eso esta viuda ha trascendido. No sabemos el nombre, pero lo que sí sabemos es que tuvo mucho amor. Y ese amor le impulsó a dar todo lo que tenía. También tiene mucha confianza en Dios y también por eso es capaz de dar absolutamente todo lo que ella podía tener. Que seamos como esta viuda y que seamos lejos, como lejos, lejos, como ese fariseo, ¿no? Que simplemente echa para expiar sus culpas, para disimular como una cierta hipocresía. Aquí lo dijo también. Roban a las viudas y después para, como hipocresía, para ocultar esto, hacen largas oraciones y dan mucho, mucho, mucha limón. Pero si te pones a pensar, o sea, este dio mucho dinero, pero ¿cuánto se llevó en la bolsa? O sea, ¿cuánto le quedaba? Le quedaba muchísimo más de lo que dio. En realidad, hermanos, esta viuda fue agradable a Dios porque dio todo. Y a Dios esa palabrita de todo le encanta. O sea, le gusta un montón. Así que también el día de hoy, hermanos, tratemos de esforzarnos al máximo. Darlo todo. Toda tu capacidad, todo lo que tú puedes dar, dalo en lo que hagas. En tu trabajo, en lo que tú tengas que hacer, pero dalo todo. Aún ahí en el hogar, limpiando, dando, haciendo la comida y todos los quehaceres. Si te toca estudiar, bueno, pero dalo todo. Todo de ti, tu capacidad. Y piensa en agradar a Dios con lo que haces. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.